hola mi gente hermosa cómo están el día de hoy bueno hoy vamos a hacer una corona navideña para colgar en la puerta de nuestros hogares o de nuestros negocios o donde podemos regalarla o venderlas les voy a mostrar podemos hacer en estas bandejas que está súper sucia miren que las tiran a la basura o pueden hacerla en tapas de balde que está esta etapa de balde también la encontré tirada en una basura la tengo que cepillar meter en agua con lavandina ayudín o cloro no sé cómo lo llaman ustedes cepillarlo y lavarlo muy bien lo pueden hacer en una tapa como esta de balde hacerle cartapesta con servilletas de papel de servilletas de cocina o papel higiénico para darle textura o simplemente la pueden dejar así y ponerle gesso con una esponjita un esponjeado de gesso para luego decorarlo como ustedes quieran si ustedes no tienen ni una de estas dos cosas pueden usar cartón cortar cartón hacerle también cartapesta son las opciones que le estoy dando para reciclar pueden hacer cartón cortar círculos de cartón si no tienen cartón grueso cortan 23 partes le hacen cartapesta y luego la decoran a su gusto bueno yo como una amiga mía que se llama mónica a quien quiero agradecer mónica lukowski me regaló este pedacito de fibro fácil en el año 2017 o 18 con otras partes citas más me regaló porque a ellas se le habían perdido unas partes que era para armar algo con esto y se le habían perdido entonces me las regaló para que yo pueda reciclarlo así que yo ven aquí tenía que ir encrustado las partes citas las otras partes citas se le perdieron varias entonces me regaló esto y otras partes citas así que muchas gracias mónica y hoy voy a utilizar este pedacito de fibro fácil que tengo para hacer esta corona navideña como está súper bonito súper lindo lo único que yo voy a hacer es hacerle un esponjeado primero con gesso aquí en mi canal tengo cuatro recetas de cómo hacer gesso casero pueden buscarlo aquí en mi canal están en los vídeos de cuatro recetas distintas de cómo hacer gesso casero por si no pueden comprar que eso y a lo mejor tienen los materiales para poder realizar cualquiera de las cuatro recetas bueno yo voy a utilizar eso le voy a hacer un esponjeado a todo este fibro fácil o mdf no sé cómo lo llaman ustedes voy a agarrar una esponjita ya cargué un poquito de gesto en una bandejita y vamos a empezar a darle así de esta forma le vamos a dar entre una o dos capas hasta que quede bien blanquito bien lindo para luego poder decorar para hacer esta corona navideña para nuestras puertas de para las puertas de nuestros hogares para regalar amigos familiares hijos bueno mi gente hermosa una vez que ya lo tenemos así bien bien blanquito bueno los agujeritos estos están molestando un poquito así que lo vamos a tener que tapar con las decoraciones que le vamos a ir haciendo voy a dejar uno aquí para luego colgar lo de poner lo que va a ser la tirita para poder colgar de la puerta una vez que tenemos aquí les voy a mostrar que yo hace unos días modelé un papá noel en porcelana fría bueno no no está perfecto perfecto es mi primer papá noel que modele bueno en mi grupo de whatsapp les iba mostrando a las chicas como lo iba modelando como lo iba haciendo pero no hice vídeo de cómo modelar porque lleva mucho tiempo pero si ustedes quieren yo puedo hacer un videíto lo que sí va a ser un poquito largo porque lleva tiempo hacerlo y modelar lo bueno de una vez que tengo mi papá noel así o santa claus como ustedes le digan vamos a pegarlo aquí más o menos por aquí ven lo voy a pegar con cola blanca de carpinteros más o menos hay una vez que pegamos nuestro centramos ahí nuestro papá noel o nuestro santa claus santa claus como le digan ustedes les voy a mostrar que yo con estas cajitas que eran de de labiales de lápiz de ojos de rimel y todo eso fue cortando pedacitos de estas cajitas así y fui forrando paquetitos como para que sean como regalos ven fui forrando los pedacitos de estas cajitas entonces tenemos como paquetitos de regalos luego con una cintita dorada como esta o con cualquier cintita que ustedes tengan le vamos a hacer como un monito y le vamos a pegar con silicona caliente aquí arriba para que parezcan más reales como regalitos y luego lo vamos a ubicar a los regalitos depende así vamos a ir viendo con sus monitos con sus respectivos monitos los vamos a ir ubicando de en alguna de alguna forma así para que queden bonitos que sean como regalos que están aquí no podemos pegar uno sobre la bolsita de papá noel también bueno vamos a sacar un ratito vamos a sacar un ratito este este monito yo les voy mostrando así para para hacer más rap para hacer más rápido y no tardarme tanto en el vídeo si ustedes quieren yo puedo enseñarle como les acabo de decir cómo modelé este papá noel o este santa claus en un próximo vídeo pero si ustedes ya saben hacerlo pueden hacerlo en porcelana fría o con cualquier masa de modelar que ustedes tengan o también pueden comprar algún papá noel o vienen de papá noel así en tela que los hacen con tela muy bonitos que también los venden pero como ustedes quieran si ustedes quieren yo quieren yo les puedo enseñar en un vídeo cómo modelarlo bueno una vez que tenemos aquella vamos a pegar todo esto así con cola también vamos yo teñí porcelana fría en color verde que le voy a ir pegando aquí ven así como lleva mucho tiempo pegar y todo eso estiré un bien finito bien finito y luego con este molde citó de silicona hice unas hojitas o unas hojas también en verde en color verde con porcelana fría en color verde que es el único material que estoy teniendo porcelana fría no tengo muchos materiales así que por eso me las estoy arreglando con los materiales que yo tengo en casa bueno vamos a empezar más o menos desde aquí y yo ya corticen varias hojitas con el molde que le acabo de mostrar si ustedes no tienen molde de de hojas yo aquí en muchos vídeos enseñé cómo hacer hojitas sin molde cómo hacer hojas sin moldes con cualquier masa de modelar que ustedes tengan bueno yo porque tengo el molde citó pero en la mayoría de mis vídeos hago las hojitas también sin moldes y también enseño cómo hacer moldes tengo varios vídeos de cómo hacer la masa flexible para hacer moldes bueno una vez así yo lo voy a ir acomodando más o menos para mostrarles a ustedes porque después yo voy a ir acomodando y pegando esto a mi gusto no ahí ahí enseguida voy a levantar para que ustedes vean porque todo esto va pegado con cola y luego lo tenemos que dejar secar muy 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 bien bueno voy a levantar un poquito ven vamos a ir pegando las hojitas ahí una vez así también vamos a hacer pelotitas rojas porque estamos haciendo como si fuese el muérdago no vamos a hacer pelotitas rojas que le vamos a pegar también todos así ven por distintos lugares y también está tratando de tapar los agujeritos que tenemos voy a la vez puedo levantar sin que se muevan las pelotitas ven vamos a ir pegando las pelotitas en distintos lugares y también puede ser algunas por aquí algunas por aquí después más hojas más hojas y seguimos pegando las pelotitas también vamos a hacer lo mismo de este otro lado vamos a hacer lo mismo bueno yo voy a pegar todo cuando cuando ya pegue todas las hojitas todas las pelotitas rojas y los paquetitos de regalo y nuestro papá noel bueno a mí me gusta cómo quedó a mi esposo también le gusta y a indiana también quiere que le haga uno y bueno me dice hace otro mamá si hace otro vídeo y ya lo pones a papá noel en otro vídeo así que bueno a lo mejor voy a voy a hacer otro para hacerle como un regalito para indiana así que bueno vamos a ir pegando así y bueno pegó todo le pongo las cintas doradas también a los regalitos los paquetitos de regalos y luego les muestro cómo vamos a continuar y recuerden que esto lo pueden hacer en cartón con tapas de baldes vieja con bandeja con lo que ustedes tengan en casa y si no quieren ponerle el papá noel quieren ponerle otras cosas de otros motivos le pueden poner otros motivos yo porque no lo hice y bueno y me gustó la idea para hacer una corona navideña y cambiar un poquito el estilo no bueno voy a pegar todo y les muestro cómo vamos a continuar bueno mi gente hermosa les voy a mostrar bueno si escuchan un ruidito atrás es indiana que está recortando cartulina para hacer unas flores les voy a mostrar cómo quedó mi papá noel también las cajitas que fui forrando le voy a decir indiana que deje de cortar porque está haciendo mucho ruido un ratito para que yo pueda grabar bueno y así fui haciendo todo con los moldecitos de hoja y pegando y pelotitas en porcelana fría yo en mi grupo de whatsapp les dije que la porcelana fría cuando está sin secar es de un color y cuando seca el color se intensifica muchísimo que es lo que me pasó en este caso le puse demasiado verde y me quedó muy oscuro el verde pero de igual manera quedó miren súper súper bonito trate de tapar todos los agujeritos que había a la vuelta me quedó este solo que es donde le voy a poner un hilo dorado para hacer para colgar bueno ahora para tapar estos agujeritos de aquí ven a le voy a comentar aquí abajo le pegué todo pelotitas de telgoporo isoporo icoporo como ustedes les llamen para que parezca como nieve y no compré yo porque aquí no venden las pelotitas esa de isoporo icopor sino que agarro un pedazo de telgopor así o de icopor como ustedes les llaman y voy desgranando ven voy sacando así desgranando y voy guardando en un frasco voy a mostrarles así de voy desgranando para cualquier trabajo me sirven yo hice aquí en mi canal de g cuadros y otros trabajos más con esta técnica y voy desgranando y los voy guardando así en un frasquito ven para luego tener para hacer mis trabajos porque aquí no los venden y si tendría que comprar tampoco podría porque aquí todo está muy muy caro así que trato de reciclar pedazos así de telgopor y o isopor como ustedes lo llaman para hacer estas esferitas chiquititas para que parezcan el nieve o para decorar cualquier otro tipo de trabajo bueno las cajitas como les dije le pueden poder cortar armar ustedes la cajita como ustedes quieran y ponerle forrarlas con cualquier tipo de papel que tengan luego unas cintas doradas arriba y bueno nuestro santa claus y esto es súper facilito si no tienen los moldes como este con el que yo trabaje para la hoja pueden hacerlo a mano aquí en mi canal yo enseñé muchas veces cómo hacer flores a mano si no tenemos molde también enseñé cómo hacer los moldes de silicona la masa para hacer los moldes de silicona bueno después vamos a agarrar una goma eva o foamy en color oro ven como esta que tengo aquí que le corte un pedacito para hacer unas estrellitas chiquititas como las que tengo aquí que ya las recorte para avanzar y vamos a tapar los otros agujeritos yo porque me toca tapar estos agujeritos pero ustedes lo decoran como ustedes quieren y ya les dije que el papá noel no enseñe cómo lo modelé porque lleva mucho tiempo y el vídeo sería muy largo pero de todas formas si ustedes quieren que yo les enseñe a modelar este papá noel yo les voy a enseñar el bigotito tenía que ser para abajo y lo hice para arriba pero bueno bueno así voy a poner unas estrellitas aquí las voy a pegar con cola no con silicona caliente porque puede derretirme la goma eva y deformarme la goma eva o el foamy una vez que tenemos así y bueno le voy a poner una cintita color oro aquí en el agujerito que va a ser para colgar luego con una cinta navideña o cualquier cinta que ustedes tengan yo tengo esta miren que están súper bonita hice un moño ya para avanzar ir avanzando en el trabajito porque si no nos atrasamos y su monito ustedes pueden hacer el bonito de la forma que ustedes quieran o que les salga y vamos a tapar aquí donde vamos a poner en la cintita que es para colgar vamos a tapar con este monito ven así bueno otra cosa que vamos a hacer para darle más brillo a esto y también que voy a hacer es agarrar silicona fría y diamantina diamantina en color verde en color rojo vienen en todos los colores a ver les voy a mostrar un poquito aquí como yo tengo ya esta diamantina ven yo enseñé en un vídeo cómo hacer la diamantina para que ustedes puedan poner en lugar de comprar que están tan caro los potes cómo hacer para tener ya de la forma que voy a hacer ahora tengo en color rojo los paquetitos tengo un color plata en color plata ven si también tengo un color creo a ver oro en color oro verde en color verde que es el que voy a usar para las rojitas y también tengo aquí a uno celeste que me estaban mostrando indianas a ver porque la esto esta diamantina vienen en distintos colores no lo puedo encontrar bueno vienen distintos colores a ver si puedo encontrar el celeste que me dice indiana aquí está bien vienen azul rosa violeta los colores que ustedes quieran bien mis sobresitos salen más baratos que comprar la de la que ya viene preparada de la forma que yo les voy a mostrar ahora vamos a agarrar una tapita chiquita como esta de gaseosa o en lo que usted o lo que ustedes tengan y vamos a agarrar silicona líquida a ver si puedo abrir vamos a agarrar la silicona líquida hace mucho que no estoy usando así que está como tapado ahí vamos a poner un poquitito de silicona líquida aquí luego vamos a echar un poquito de nuestro polvo verde de diamantina y vamos a mezclar todo esto es muy volátil vamos a poner así en la silicona bastante se me escapó la silicona y me quedó chiquito en el base una vez que tenemos así vamos a mezclar la diamantina con la silicona que ya a la vez tiene pegamento ven le puse demasiada silicona se me escapó así también lo vamos a hacer en rojo para las pelotitas también en rojo y ahora vamos a empezar a ponerle un poquitito aquí a lo que es a él voy a levantar un poquito el trabajo para que ustedes lo vean para darle brillo voy a soplar un poquito porque se me llenó de diamantina ven así le vamos a poner a todas las hojitas para darle un poco más de brillo y al tallito aquí le vamos a poner en color verde y luego a las pelotitas la vamos a poner en color rojo bueno voy a ver si le escribo felices fiestas con goma eva o foamy o con la misma porcelana fría si le escribo felices fiestas no le quiero poner feliz navidad porque como todo se saca el 6 de enero o sea ya sirve no solo para navidad sino que también para año nuevo estas coronas navideñas que estamos haciendo no le ponemos de nombre coronas navideñas pero en realidad se arma hasta ahí se deja hasta el 6 de enero ven entonces ahí le damos brillo en color verde también vamos a hacer lo mismo con las rojas yo una vez que termine de hacer esto pegar las estrellitas que ahora sople y se me voló ponerle el monito acá les voy a escribir por aquí felices fiestas no sé si con foamy con foamy arme las letras con foamy en algún color rojo verde o dorado y escriba felices fiestas aquí o a lo mejor con porcelana fría para que quede más bonito nuestro trabajo no para darle un poquito más de belleza a este trabajo bueno bien así lleva mucho tiempo hacer este trabajo pero es un trabajo que queda súper bonito y no es difícil de hacerlo es súper fácil de hacerlo lo único es que nos lleva tiempo a hacerlo y por eso yo les voy mostrando los pasos así avanzados porque sé que ustedes saben trabajar muy bien y que no hace falta que yo esté cuatro horas con un vídeo o 9 10 11 horas lo que me lleva a hacer un trabajo o más a veces me lleva cuatro días hacer un trabajo para mostrarle estas cosas porque sé que ustedes están avanzadas en su trabajo y para las chicas que no están avanzadas que son nuevas en el canal recorran mi canal porque si tengo cositas donde yo enseño cómo hacer ya todos estos pasos que no los muestros paso a paso aquí pero si en los vídeos anteriores tengo como hacer hojitas como ir armando y todo eso entonces ahora yo hago de esta forma para que sea más rápido ven así vamos a hacer todo 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 vamos a pegar las estrellitas vamos a pegar la cintita para colgar la otra cinta al moñito y vamos a dejar secar muy bien porque esto es silicona fría no lo olviden y miren ya casi va quedando bueno mi gente hermosa y así de esta forma nos queda nuestra corona de navidad terminada con muy poquitas cosas y queda súper bonita miren y original le puse aquí felices fiestas con goma con goma eva o homie como ustedes lo llamen quería de otro color pero no encontré tengo un rojo y un verde con brillitos pero no encontré así que le tuve que poner está la misma que le puse para las estrellitas para tapar los agujeritos y bueno aquí le puse toda la tipo diamantina con pegamento ven también a las pelotitas un poquito en el trajecito de papá noel o santa claus santa claus santa claus no sé cómo le dicen ustedes y así queda nuestra corona navideña o cuadrito navideño y aquí está la tirita para colgar que la hice súper súper fuerte porque la puse por ahí ven también la parte de atrás va bien pintadita para que quede prolijito con el mismo gesso ven y súper súper bonita espero que les haya gustado y si ustedes no tienen el papá noel como les dije también pueden ponerle una servilleta de cupa yo pueden ponerle otras cositas para decorar se consiguen para comprar un papá noel yo porque no los conseguí no los consigo aquí tuve que hacerlo pero bueno quedó muy bonito me gustó mucho con poquitos materiales y como les dije el fondo lo pueden hacer de cartón lo pueden hacer con tapas de baldes con las bandejas que tengan de telgopor o de las bandejas que tengan pueden reciclar y hacer una hermosa corona en navideña de esta forma bueno les dejo muchos besitos para todos los quiero mucho te con todo mi corazón muchísimas bendiciones también para todos y me dejan sus comentarios aquí abajo que yo me los leo a todos me dejan muchos deditos arriba si les gustó y también me ayudan muchísimo compartiendo mi vídeo muchísimo 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 porque ya saben que estoy empezando de nuevo así que para mí es de gran ayuda que ustedes compartan mis vídeos en los grupos de facebook de manualidades o en los grupos de whatsapp que estén en cualquier lugar es una ayuda para mí así que bueno besitos bendiciones para todos y nos vemos en el próximo vídeo los veo lo hierón chau chau y Gracias por ver el video.